Doña Petronila No sabía que hacer, porque su dolor, no quería ceder, iba donde un brujo Y el dolor caramba, al pasar el tiempo, más fuerte le daba, solo le faltaba Mira el curandero, te curaba el giro, y daba un remedio Doña Petronila, ahora ya salió, iba como un tiro, a ver al doctor Neto con la puerta, y el doctor salió Pase usted señora, pase por favor Gracias doctor Y ahora señora, dígame que le pasa Ay doctor, que duele aquí, aquí y allá Ajá, entonces vamos a examinarla Pase usted, dan el cuarto, y quítese el vestido ¿Y qué más? Tíre los zapatos ¿Y qué más? Quítese la media ¿Y qué más? Y la pantaleta Ay doctor, me da vergüenza Lo siento señora, pero esas son las normas que rigen las leyes de la doctoromanía de cada cual Quédese tranquila, que tengo listo el aparato Un toquecito suavecito, para que no se sienta la necesidad Un toquecito en la boquita, un toquecito en el costado Un toquecito en la barriga, un toquecito más abajo Espacio sonoro Espacio sonoro Y ahora señora, después del ensayo, dígame cómo se siente Muy alineada doctor Espacio sonoro ¿Puedo volver mañana? Seguro señora, venga usted todos los días Que continuaremos con... Un toquecito tipo gringo Un toquecito a lo cubano Un toquecito borinqueño Un toquecito quisqueyano Un toquecito quisireño Un toque más gorsano Y no le doy más rurru Porque creo que ha sanado Especio sonoro Ay doctor Ay doctor Ay doctor Ay doctor Ay doctor Ay doctor